Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo quiero mostrarte dos puntos que puedes masajear para aumentar el poder de decisión. Imagínate que quieres tomar una decisión, puede ser cambiar de dieta porque quieres adelgazar o necesitas ir al gimnasio, necesitas cambiar de trabajo o dejar incluso una relación y no te atreves, te cuesta tomar esa decisión. Pues muy bien, con estos dos puntos te ayudarán a eso que quieres hacer. Estos dos puntos son el 13 del canal energético vesícula biliar, pen, shen, providencia fundamental, sería la traducción, y luego tienes el otro punto, el 18 del canal energético vesícula biliar, chan, leen, herencia espiritual. Los dos puntos se encuentran en la cabeza, ahora veremos dónde están situados. No te preocupes, simplemente presionas el punto y vas ahí masajeando, son bilaterales, es decir, que vas a tener el 13 vesícula biliar, ambos lados, y el 18 un poquito más atrás, pero también lo vas a tener en ambos lados. ¿Por qué vesícula biliar? Porque, bueno, estos dos puntos están en la cabeza y que te van a ayudar a esta decisión, y sobre todo vesícula biliar, es la que se va a encargar de ese poder de decisión. Y dentro del trayecto energético, pues estos dos puntos se considera que son bastante importantes para ello. Bien, ahora vamos a ver dónde están localizados, y vamos a empezar con el 13 de vesícula biliar, providencia fundamental. Así que voy a ponerte una foto en la pantalla para que puedas verlo perfectamente. Antes que nada, como te voy a decir las medidas, está a tres cunns lateral a la línea media de la cabeza. La línea media de la cabeza, pues es esta, ¿no? Tres cunns, cuando diga tres cunns, es la medida que utilizamos en medicina china, y es el ancho de los cuatro dedos. Estos son tres cunns, ¿eh? De acuerdo, que tendrás que ponerlos desde la línea media de la cabeza. Es decir, a partir de aquí, a cada lado, ahí son tres cunns. Y medio cunn, si un cunn es el ancho de un pulgar, medio cunn, pues va a ser medio pulgar. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahí con la fotografía, y vemos que el 13 de vesícula biliar está localizado a tres cunns lateral a la línea media de la cabeza, y medio cunn posterior a la línea anterior del cabello. Ahí es donde está localizado este primer punto o resonador, providencia fundamental, que vas a tener que masajear, como siempre, más o menos durante un minuto, descansas 10, 15, 20 segundos, y vuelves a repetirlo, pues, varias veces si quieres, pues, 3, 4, 5, 6 veces, y lo puedes repetir también a lo largo del día. Sobre todo, es un tratamiento que tienes que hacer a diario. Y, pues, lo vas a complementar con este otro punto, el 18 de vesícula biliar. Herencia espiritual. También está en la cabeza, pero está un poquito más atrás, en la dirección de la pupila, hacia atrás, en el cruce de la parte de las orejas. ¿De acuerdo? Esto, si quieres, pues, puedes mirarte en un espejo, si se lo vas a hacer a otra persona, es más fácil, pero te miras en un espejo, haces una línea desde las orejas hasta arriba, donde se cruzan, y luego otra línea de la pupila hacia arriba. Ahí, en esos dos puntos de encuentro, ahí está el 18 de vesícula biliar. Aquí tienes la fotografía, ¿eh? En los cruces de las líneas medias de las orejas y de las pupilas. También vas a masajear durante un minuto más o menos, no hace falta que mires al reloj, descansas y vuelves a repetir 3, 4, 5, 6 veces, varias veces al día, si quieres, y sobre todo, diariamente. Trabajas primero el 13 de vesícula biliar, estás ahí varias veces, y luego, pues, te vas al otro. Y nada más, espero que con esto aumente tu poder de decisión. Sabes que, si quieres aprender más medicina china, puedes apuntarte en la membresía del canal. Te dejo toda la información aquí debajo. Un fuerte abrazo.